Me voy a hacer un budín de zapallito y zucchini, que era lo que tenía en la heladera. Y me voy a poner jamón y queso también, con huevo. Me robé esta receta de Yael Des, era receta de ella, pero lo voy a hacer distinto. Voy a usar un huevo, unas claras agregadas, de las que les muestro si voy a agregar una y dos claras. Voy a agregar un poquito de sal marina y le voy a poner un poquito de cúrcuma. Lo que vamos a hacer en la budinera es hacer capas de lo que le quieras poner para después meterlo en la cacerola y se haga. A este huevo yo le voy a poner un poquito de puerro y perejil. Lo que ella hizo fue esto, pone capas de zapallitos, así, en crudo. Le ponemos un poco de huevo, le ponemos un poco de zucchini arriba. Más huevo, se me ocurrió que le podamos poner una feta de jamón y una feta de queso. Vamos a ponerle solo el queso, así en el medio. Después le volvemos a poner zapallitos arriba. Y ahora, voy a tirar un poco más de puerro y perejil como arriba. Retiramos el huevo que nos queda. Puse tres claras y un huevo completo. Esto lo vamos a meter a baño maría, una media hora a lo mínimo. Les quedaría así, ¿ven? Y ahora lo vamos a meter en la cacerola, a baño maría, a mínimo. Esto vendría acá. Tapado. A fuego mínimo media hora. Voy a chusmear, a ver cómo está. Uh, va queriendo. Yo le puse una lámina de jamón arriba, como para cuando lo dé vuelta, tenga un poquito de jamón. Budín de zucchini, zapallito, jamón y queso, con un poquito de puerro y perejil en la budinera de zen con la cacerola cuadrada a baño maría.